A pesar de las dificultades y el complejo contexto en el que nos encontramos generado por la guerra de Ucrania, la creación de empleo se acelera en este mes de abril y sigue mostrando una notable fortaleza. Se alcanza un nuevo máximo histórico mensual en los meses de abril en la creación de empleo, subiendo la afiliación en 240.000 personas y se superan ya los 20.600.000 personas afiliadas a la seguridad social. El paro desciende con fuerza y descendemos a niveles que no veíamos desde el año 2008. La reforma laboral sigue incidiendo favorablemente en la calidad del empleo y el 46% de los contratos que se registran en este mes, en el mes de abril, son contratos indefinidos. Aún así, el desempleo, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios siguen siendo el principal problema y la principal preocupación de las familias trabajadoras. Y el gobierno y la sociedad en su conjunto tenemos que poner todos los esfuerzos para poder afrontar esta situación.